Es capaz ni siquiera de dar un minuto de amor Tu estúpido orgullo ha hecho creer de un ser superior Que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir Que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir Pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy La puerta está abierta, te vas, no te quedas, es tu decisión Tú eres de esos que creen que hablas fuerte y tener la razón Eres un cobarde, te creen seguro, un hombre de cartón Y tú te crees, valiente Porque me das un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Que a la hora de amarte quieres escapar por su amarte ambiente Tú te sientes valiente Porque a mis amigos le cuentas historias que a mí te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tiene Quiero escucharte, ya ha sido bastante, soy yo el que me voy Veremos ahora que te quedas sola si sirvo o no Nada más reír, termina la cárcel, es un mal actor No te das cuenta que hasta para irme te falta valor Y tú te crees, valiente Porque me das un grito y me haces callar delante de la gente Valiente Y a la hora de amarte quieres escapar por su amarte ambiente Tú te sientes valiente Porque a tus amigos le cuentas historias que a mí te las crees Valiente Y te tiemblan las piernas cuando una mujer Te pide lo que no tiene Valiente Tú te crees, valiente Valiente Del amor No quiero nada contigo Tú me gritas y me haces callar Ya que es valiente Tú te crees, valiente Valiente Del amor Siempre Tu estúpido orgullo Ha hecho creerle un ser superior ¡Cobarde! Tú te crees, valiente Valiente Del amor Tú crees que todo lo puede Y siempre tú quieres tener la razón Tú te crees, valiente Valiente Del amor Termina con tus mentiras ¿O no te estás dando cuenta? Que hasta para irte te contaba no Que hasta para irte coach de Dios blame no te estás dando cuenta? Repetivo No te estás dando cuenta?